A demostrar de qué están hechos, este jueves desde temprana hora inició la aplicación anual de la prueba enlace que tiene como misión evaluar el nivel académico de los estudiantes de secundaria como lo hicieran días atrás los educandos de primaria, informó Mirta Evelia Márez López jefa del departamento de evaluación y coordinadora operativa de la prueba enlace en Nayarit Arrancamos desde el día 23 con la aplicación para lo que fue los alumnos de tercero a sexto año de primaria evaluándose las asignaturas de español, de matemáticas y de geografía estamos hablando que con este arranque que se hizo se van a evaluar lo que son más de 150 mil alumnos en más de 1700 escuelas y el día de hoy se está aplicando lo que es la prueba enlace para los alumnos de secundaria desde primero a tercer año de secundaria en las mismas asignaturas que ya mencioné La responsable de la prueba enlace en Nayarit, Mirta Evelia Márez López indicó que hasta este momento solo se han presentado pequeños incidentes mismos que dijo han sido subsanados favorablemente Todo ha transcurrido de manera normal con una gran participación de lo que son los padres de familia como padres observadores al igual que también de los docentes aplicadores y de los directivos Habrá que decirlo que ha habido algunos casos en donde dado que como son materiales que vienen empaquetados pudiera darse que haga falta algún cuadernillo pero se han solventado todos ellos con el seccionamiento de los materiales para que contesten lo que corresponde a una parte de la prueba un día y el día siguiente la posterior a ella Al cuestionar sobre lo que pasará con los resultados de esta prueba La funcionaria estatal dijo Al igual que años anteriores y una vez que se tengan los resultados que vienen a nivel diagnóstico por alumno como también por grupo y por escuela se tomarán las medidas necesarias por los niveles educativos en este caso de primarias y secundarias en todos sus tipos y modalidades para que a través de las estrategias didácticas y académicas pues seguir superando los niveles de logro que tengan los alumnos en esta prueba como en otras que se vean en la necesidad de enfrentar ¡Gracias! 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 Gracias.